Hoy son para cumplir un reto que nos pusieron los chicos de Yo en la aventura y es pasar 24 horas esposadas. ¿Qué pasó? ¿Por qué gritan? Poli se metió la pierna llena en la escalera. Ya te pongo bien, alza el domenico. Mientras ya te acomodamos, ya crees que te lleguen al médico y al hospital para que te tomen el examen. ¿Listo? Estoy sudando. Ya, no hay nada grave, Poli. Poli se metió la pierna llena de colores, siempre tu corazón. Y vive una aventura en tu vida. Tú tienes la magia que te hace vibrar. Somos almas coloridas. Co, 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 coloridas, coloridas son. Co, 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 coloridas, coloridas son. Tranquilo, guapo, tu mami va a estar bien. Soni, yo no te he dicho nada, no han dicho nada de Poli. Yo estoy tan preocupada. Yo solo espero que no se haya fracturado la pierna. No, no han dicho nada, pero tranquilas. Si no estamos tranquilas, que yo sé que Poli va a estar bien. Estoy segura. Pues, la verdad, me preocupa muchísimo porque ella no podía ni apoyar el pie y dijo que le doyía muchísimo. No, ahora no se haya fracturado. Sí, que no le tengan que poner un yeso ni nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Policía, ¿tienes la vena? Eso quiere decir que no te rompiste la pierna, ¿verdad? ¡Somos un equipo de nuevo! Sí, además se ha bichado justo en estar en tres fotos porque desde esto veía muchísimo. Ay, pero bueno, gracias Marcos por estar pendiente de ella y haberla cuidado muchísimo. Ese es un verdadero hombre. No hay problema, menos mal que nos pueda ganar que el médico dijo, reposo y listo. Andá, güey. Sí, vale. Marcos, entiéndase que lo habíamos hecho. ¿Quién hubiera sacado a Feli? Me nació un míser, imposible. Ven, vamos a tener. Ay, voy a buscar una silla para subirte la piel. ¡Qué buen servicio! Ay, sí, te colocamos la piernita. Suavecito en este cojín. Ay, 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 ay. ¿Porque tu zapato? No, no, no. ¿Te acuerdas? ¡Hueles horrible! Ay, qué mal. Ay, no, toca ponerle un cojín abajo para que se siente bien. Ven. A ver, espérate. No te preocupes. Ay, cuidado. Eso. Ahí. Ahí está. Ahí está. El rosa fuerte. Bueno, chicas, vamos a preparar. ¿Pueden comer? Para todos. Sí, vamos. Ya nos vemos. ¿Estás cómoda, Ico? ¿Estás cómoda, Ico? ¿Estás cómoda, Ico? ¿Estás cómoda? Es que míralos. Ni siquiera están viendo la película. Están risa y risa. Para creer una locura. Ay, qué lástima que no alcancemos a escuchar qué está pasando allá. Ay, sí. Oigan, que parece que tenemos unas cámaras escondidas allá para espiar lo que están hablando. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, sí. Es mi buen idea, gorda. Podemos disimular, ir a la sala mientras ponemos las cámaras y decimos que tenemos que salir y vamos a dar una vuelta. De hecho, cuando estén solos vamos a descubrir realmente lo que está pasando aquí. ¡Quiero saber! Pero no tenemos las cámaras tan pequeñas como para que no se den cuenta que hay cámaras ahí. Aunque yo conozco a alguien que sí las tiene y que no las podía apestar si se lo pide la persona correcta. No entiendo, chicas. Está bien, ella es así. ¡Que ya me sanando! Para presenciar el nacimiento de mi amor. ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Buenas, buenas! ¡Hola! ¿Necesitan ayuda con algo? ¡Qué agradable sujeto! ¡No, para nada! ¡Ah, buenísimo! No escucho nada. Tranquila, tranquila. Bueno, eso fue un poco extremo. ¡Ay, qué romantiquísimo! Solo es agua, Sonny. Bueno, puede haber muchas intenciones detrás de una botella de agua. Oye, vamos al cuarto y ya vamos a nombro. Sí, está bien. Algunos centímetros más tarde... A ver, llámame Nando, llámame Nando. Sonny. ¡Deja el plato! ¡Máganos nervios! ¿En serio? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, hola Nando? Eh... No, soy yo. Nando dejó su celular aquí. ¿Qué pasó? Comenta. Ay, ¿dónde está Nando? ¿A dónde se fue? Salió, pero no sé. ¿Para dónde? Ay, es que la verdad lo necesitamos para pedirles un favor enorme. ¿Es qué? ¿A qué no es bueno? Es que necesitamos unas cámaras espías. ¿Unas cámaras espías? ¿Para qué? O sea, no sé si es buena idea eso. Yolo, hola, ¿cómo estás? Yolo, ¿cómo estás? Es mía. ¿A quién quieres espiar? Es que, mira, queremos poner las cámaras acá en el apartamento para ver qué es lo que está pasando entre Poli y Marco, que están solitos allá afuera. Uy, no, haberlo dicho antes. No, hace rato que yo quiero espiarlos. A ver qué es lo que está pasando, pero... Bueno, sí. O sea, dale, yo le voy a enseñar la cámara de espías a los vecinos. Ay, Yolo... Yolo, súper, súper. Ay, Yolo, muchas gracias. ¿Será que, por favor, tú nos puedes explicar cómo se utilizan? Porque, la verdad, ni idea. Ok, ok. Dale, yo le explico. La voy a llamar en contrato por videollamarse. Ah, sí, perfecto. Dale, dale, súper. Vale, bye. Bye, gracias. Es como un lucifer, pero justiciero. Ah, sí, perfecto. Ahora, esperando yo, la llamada y la visita. Minutos después... Cuando recién pintan, ¿te acuerdas? Sí, verdad. Acá lo tenía súper morado. Morado. Oye, es que luego nos probaban como... Más allá rosadísima, más allá rosadito. Y acá... Ay, ¿cómo está? Pero bueno. Hola. 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 Hola, Yolo. Hey, hola, chicas. Hola, qué gusto verte otra vez. Miren, les voy a explicar cómo utilizar las cámaras de envía para que no falle en esta misión. Hay tres tácticas básicas para esconder cámaras ocultas. Bueno, esconder cámaras ocultas. Con clasificación y todo. Prende atención, escuchen la voz y la experiencia. La primera, la técnica tensativa. Tú vas caminando así, te haces como que estás pensando en la hipotecusa de los cangrejos. ¿Qué? Y pones aquí la cámara sin que nadie se dé cuenta y sigues. Y la tapas con el cuerpo, luego te van así. Está buena. Está muy buena. Está muy buena. Sí, está buena, está buena. Me gusta, me gusta. No. Qué trucazo, ¿no? Ok, escucha la segunda. La segunda es la técnica del reparador. Tú, por ejemplo, tienes un artefacto como este, que es una Nintendo Switch. Entonces, tú vienes, oh, la saludas ahí y te haces un ojo, ¿está? Y agarras la Nintendo Switch y haces como que la estás reparando. Estás moviendo algo aquí y ¡pum! Le plantas la cámara. Inteligente, ¿no? Sí, Sony, ya tú utilizaste esa en la broma. Sí, literal. Me encantó. No sabía que tenía el nombre. Buenarda. Y la tercera y última, pero puedes correr riesgos reales de tu cuerpo, de tu vida. Puedes perder la vida en esta, pero es muy efectiva. Tú vas caminando así y saludo, ¡Hola! ¡Hola, Marco! ¡Hola, Poli! Y ¡pum! ¡Ay, te caíste! ¡Carajo! Y pones rápidamente la cámara sin que se demuestra. Sí. Súper sutil. Disimulado. Creo que solo queda un cabo suelto. Buenarda, ¿eh? Entonces, chicas, ya saben. Hay que averiguar lo que está pasando con Marco y Poli. Yo sé que, aunque sea que utilicen una de estas tres técnicas legendarias, van a lograr cometidos y me cuentan todo lo que esté pasando. Ok. Súper perfecto. Gracias, Yola. Gracias. Chao. 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 10 segundos más tarde. Se tardó mucho un domicilio, ¿no? Sí, ¿verdad, Kichi? Qué peligro. Mira, ese es el meme. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Me esperas a alguien, Poli? Eh, llegaron los tomates. ¿Tú para qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, que estés bien. Ella quisiera. Lo que me faltaba para hacer el almuerzo. Chicos, casi que enojo. Miren las cámaras. Chicos. Mira. Es perfecto. ¿Qué les parece si voy a arreglar la plantita y la pongo ahí? Está perfecto, está perfecto. Y yo voy a hacer como si estuviera arreglando el comedor para comer ahorita y pongo una ahí en el comedor. Sí. ¿Y saben qué? Yo voy a hacer que estoy dame el almuerzo y se me quema y entonces nos vamos a comprar comida. Ay, sí, sí. Es el teleno de harina perfecto. Sí, sí. Vamos, vamos. Nombre. Unos genios. Chicos, yo voy a ir poniendo la mesa para dar almuerzo. Y ahora está casi. Y yo voy a echar la guitarra plástica. Yo ando. Hola. Venga con Netflix. Primo. What the fuck? Ay, cuidado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te lo van a alazar. Güey, es un frío. Allá afuera es muy loco, eh. Caraj, pero no tienes modales. ¿Eh? Saluda a la gente, saluda a Poli. ¡Hola, gente! No, que te me acabó el Netflix. Vieron que no estábamos exagerando cuando los invitamos a ustedes en el video de hombres. ¡Con gracia! ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo está todo? ¡No! ¡Sus, mamá! ¡Chicas, tenemos que hacer algo urgente para sacar a Nambú de aquí! ¡Está metido en el medio! ¡No se me alcanzó a perder mi cámara! Tranquila, yo me encargo. Andra, coloca la cámara. Yo llamo a Nando que ya tengo un plan. ¡Ok! Un minuto después. ¿Qué es Nando? ¿Dónde lo había echado a mamón? ¡Nando! ¿Puedes mirar? ¿Te voy a irme en mi cuarto de la cocina? ¿A qué o qué? ¡Ay, por favor, Nando, ve! ¡Qué mal paso! ¡Por! ¿Qué pasó, chica? Tienes que cooperar. ¡Sí, sí, sí! ¡Cállate, cállate! ¿Pero qué ha pasado? ¡Shh! ¡Copera! Tengo la corriente solamente. La sentí cerca. Acá tengo todo preparado. ¡Pero qué co*** está haciendo! ¡Niñas, huele a quemado! ¿Qué están haciendo? ¡Ay, todo está saliendo perfecto! ¡Ay, se me quemó el pan! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¿Di algo? Eh, sí, sé que quemó esto, chico. ¡Ay, sí! ¡Qué lástima, Sony! Se quemó toda la comida que teníamos para el almuerzo. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Chau, chau, chau! Unos momentos después. ¡Ay! ¡Ay, mamá! Yo, la verdad, me siento muy mal. ¿Por qué estamos invadiendo su privacidad? No sé. No me convence. Güey, ¿pero qué estamos haciendo aquí? Que me estoy perdiendo mi serie, güey. Nada, lo que pasa es que estamos intentando averiguar un chisme que créeme que te va a interesar mucho más que su serie. ¡Neta, me lo juro! Sí, claro. Yo sé que va a ser mejor que pasión de Gavilanes. ¡Ah! ¿Quién es ese hombre? Nando, lo que pasa es que, escúchame, nosotras tenemos derecho a saber qué es lo que está pasando entre Marco y Poli porque ella es nuestra amiga, nuestra hermanita y tenemos que saber si está aprobado o no por el poder colorido. ¡Uy, güey! De verdad que se ven muy bonitos, ¿eh? A mí me gustaría que Polimar fuera real, ¿eh? Polimar, que eso suena horrible, Nando. A mí me gustaría más Marco Poli. A mí me gustaría más Marco Poli, en todo caso. Pero bueno, yo creo que los coloridos y los andoreos son súper inteligentes, así que ellos son los que nos van a decir cuál va a ser el nombre del chipeo. Así que voy a bloquear aquí en unas historias a Marco y a Poli y les voy a preguntar a los coloridos ¿Cuál es su nombre del chipeo favorito? Hola, coloridos. ¿Cómo están? Uy, esto es una historia secreta. Quiero que ustedes digan cuál es su nombre favorito para el chipeo entre Marco y Poli. ¡Poli, Mar! ¡Poli! Ah, no, Marco Poli. Polimar, Marcoli. La que quieren ustedes. Exacto, voten, voten aquí. Claro, sí, cuenta conmigo. Mira, mira. ¿No te mandaron a tomar una tortilla? No, 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 no. Igual está sentadita quieta, no, 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 no. ¿Segura? Sí, sí, sí. Nada, agua. Es que llevo un par de dulces. ¿Dulces? ¿Será que te hace bien o te peoras? No, 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 bien. Pero estás en reposo, por eso no deberías comer dulce. Ay, no, pero yo estoy en reposo de Lala, lo explico. ¿What? ¡Ya me estoy divirtiendo! Si bien teníamos que dejarlos solitos. ¿Para qué hablar en la inconfianza? No, mira cómo la humido. Ay, güey, me tengo que ir rápido. ¿Sí? Sí, sí, es una emergencia. Vi algo muy importante. Chao. Chao. Te contamos el chisme. ¡Fantástico! Oli, aprovechando que nos dejaron solos, te quería preguntar. Sí, dime. Lo que pasa es que yo... En el próximo episodio... ¡Segura! ¡Segura, segura! ¡Segura, segura! ¡Gracias, gracias! ¡Segura, segura, segura! ¡Fantástico! 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 Gracias por ver el video.